Ya tenemos dos semifinalistas de Champions, los últimos rumores del fichaje, esto y más, aquí. ¿Cómo están cracks? ¿Ustedes para qué creen que el Manchester City contrató a Pep Guardiola? ¿Para ganar la Liga, las Copas o para ganar la Champions League? Sé que muchos creen que los jeques, dueños del City, quieren la Champions y para eso trajeron a Pep. Pero el entrenador catalán rechazó que esa sea su principal misión. Por lo pronto, este miércoles tendrán que remontar el gol que les hizo el Tottenham si quieren avanzar a las semifinales. Mauricio Pochettino, técnico de los Spurs, aceptó que a pesar de la ventaja, la eliminatoria está abierta. Por eso prometió que su equipo luchará para seguir en la competición. Siguiendo con Guardiola, su Barça se recuerda como uno de los mejores equipos de la historia. Tal vez el mejor por lo que ganó y sobre todo por cómo lo ganó, jugando un fútbol espectacular. Pues el excampeón del mundo con Argentina, Jorge Burruchaga, cree que de cierta forma ese equipo le hizo daño al fútbol. Y así explicó por qué. El peor error que cometió el fútbol argentino en los últimos años fue decir que la selección debía jugar como Barcelona. A veces lo digo en joda, pero es en serio. El Barcelona le hizo mal al fútbol. Ese equipo fue único, marcó una época. No todos lo pueden hacer, pero hoy, para muchos, si no intentas jugar así, no sirve o no es fútbol lo que haces. Esto se lo dijo a la nación. ¿Ustedes qué dicen, cracks? ¿Están o no con Burruchaga? Los leemos en los comentarios. ¿Cuántos goles marcó Suárez cuando era jugador del Ajax? ¿68, 111 o 159? La respuesta en la parte final del video. Cuartos de vuelta de la Champions. Apenas inició el partido en el Camp Nou y Rashford estrelló un balón en el travesaño. Pero al 16, Messi adelantó al Barça con este golazo. Al 20, tiro de la pulga que David De Gea increíblemente no puede atajar. Y la ventaja crecía para los culés. Al 61, golazo de Coutinho. Y se acababan las esperanzas para el United. Así festejó el brasileño. El Barcelona está en semifinales cuatro años después. Además, Messi rompe una mala racha. No anotaba en cuartos de Champions desde 2013. Y en Turín, al 28, Cristiano Ronaldo apareció en el área para de cabeza hacer el 1 por 0. Pero al 34, Van de Vick empataba para el Ajax. Al 67, De Ligt se levanta, marca de cabeza y le daba la vuelta al marcador. Al 80, el VAR anulaba un gol a los holandeses por fuera de juego. Contra todos los pronósticos, el Ajax, que jugó brillantemente, eliminó a uno de los favoritos. Y ya está en semifinales. Cristiano se queda fuera de semis de Champions por primera vez desde 2010. Cracks, ¿hasta dónde creen que lleguen Barça y Ajax en esta Champions? ¿Se encontrarán en la final? Déjanos todo lo que piensas de estos partidos en los comentarios. Te leemos. Hola, cracks. Desde el Camp Nou, noche mágica 3 a 0 al Manchester United en un día clásico europeo. Y en una noche en la cual Messi ha vuelto a brillar 3 a 0 para el FC Barcelona. Así que ya veis, espera ahora mismo el FC Barcelona. Bien al Liverpool o bien al Oporto. ¿Cuál es el preferido de los culés? El Oporto, obviamente, aunque saben que es complicado. Así que nada, hasta las semifinales. Si queréis más cosas, más detalles, en un rato, nuevo vlog en mi canal. Suscribíos. Dijimos al principio de que tenemos la experiencia de Roma y de partido de Champions. Que 5 o 10 minutos malos en Champions te puede complicar la calcificación, incluso dejar afuera. El semifinal va a ser dificilísimo, sea Liverpool o Porto. El Paris Saint Germain buscará que miembros del club, patrocinadores y aficionados ayuden en la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Ficharía un papel si pudiera, pero no tenemos el dinero necesario, dijo Uli Hoines, presidente del Bayern Múnich. En 2020, Oliver Kahn podría ser el nuevo presidente de la junta directiva del Bayern. Aunque no hay una lista negra oficial, el diario A señaló que Bale, Mariano, Dani Ceballos, Marco Llorente y Brahim Díaz serán los jugadores que si dan, pondrán en venta o cedidos la próxima temporada. Jugones dice que el Madrid no descarta intentar fichar a Neymar para la próxima temporada. Grimaldo sería otro refuerzo para los blancos, dice The Sun. El Athletic de Bilbao es el equipo de España que más tiempo lleva sin perder como local. La última vez fue el 5 de octubre. Pelé ya salió del hospital y se encuentra en su casa recuperándose. Autoridades en Inglaterra investigan a Paul Scholes por realizar apuestas deportivas entre 2015 y 2019. Cristiano Junior la está rompiendo con la Juve Sub-10. En un torneo en Portugal anotó 12 goles en dos partidos. ¿Cuántos goles marcó Suárez cuando era jugador del Ajax? La respuesta es 111. Los marcó en 159 partidos y dio 68 asistencias durante la temporada 2007-2008 a la 2010-2011. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Y eso es todo por hoy, Cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí. Ya en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!